En una magazine Si me pusiste a detrás Justo frente a mí Si me has puesto a gozar Y poder soñar llenéte aún más atrás Mujer a mazón, amigadur, ferocidad Y sin admisión Pura sensualidad Mujer a esta especial Perderme en tus cartas Aunque hay en tu cumbre Embrujándote el espíritu En tu lanzar Son tus labios y fujú Mujer a mazón, amigadur, ferocidad Y sin admisión Mujer a mazón, amigadur, ferocidad Y sin admisión Mujer a mazón, amigadur, ferocidad Mujer a mazón, amigadur, ferocidad Y sin distintas Mujer a mazón, amigadur, ferocidad Y porque hay en tu cumbre Y sin admisión Ay, Dios leurs ven De la gente Y túごай ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.